Muy buenas noches a todos, Rosy, muchas gracias con la invitación y reconocimiento, no por la organización del foro, sino por todo el trabajo que han hecho en la Secretaría de Trasunción, no tan importante para mí. Margarita, me damos un sobre de aquí, como siempre, súper comprometida con las realizaciones de la sociedad civil, súper comprometida con todos los temas que a los ciudadanos nos afectan. Realmente nos duelen, siempre Margarita ha estado con nosotros en los temas que a las sociedades le vuelven. Y el tema de trata me parece que es uno de los más graves, porque si vemos la clasificación de secuestros, desde el punto de vista psicológico podemos decir que la trata es el delito más grave, porque es el delito más grave de secuestro porque afecta a los más pobres, porque afecta a los expiridos y principalmente porque mata al espíritu. Y si después no se atienden a las personas, realmente es como tener una persona caminando sin vida. Por eso es que es un delito tan grave que tenemos que empezar por reconocer lo que existe. Un día dando una plática en Puebla, le platicaba yo a Rosy, que les decía a los empresarios que uno de los temas que iba a tocar era precisamente el tema de trata, por ser un tema gravísimo en el Estado del Estado del Puebla. Y me decían a los empresarios, no, ¿cómo? Aquí no tenemos este problema. O sea, lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos un problema y que como sociedad somos parte de este problema porque lo hemos permitido. Entonces me parece que ese tema, el reconocerlo es importantísimo. Después por supuesto que la petición no desaparezca, cuando Rosy se vaya de la Cámara de Diputados queremos que la comisión se quede. Que la ley que hagamos contra el delito de trata sea una ley general, porque no podemos seguir permitiendo que tengamos en México ciudadanos de primera y de segunda, dependiendo de en qué estado vives y cómo te dan la vida. Todos los ciudadanos somos iguales, entonces tenemos que tener una ley general para trata. Y esperamos que esta ley salga mejor que la que logramos para secuestros, pero que todavía lo podemos hacer mucho mejor en esta ley. En tercer lugar, sensibilizar y para prevenir el problema de trata. Como decía, lo primero es que tenemos que reconocerlo, pero lo segundo es que lo tenemos que prevenir. Porque la trata no se puede dar sin dos elementos. El primero, por supuesto, la corrupción de algunas autoridades. Pero el segundo, la complicidad de los ciudadanos. La trata no se podría dar, ya escuchamos el terrible testimonio que nos da este, no se podría dar sin la complicidad de los ciudadanos que tienen los negocios y de los ciudadanos que asisten a estos negocios. Entonces, la trata es un problema de todos. Muchas felicidades con la organización del foro. Estoy segura que con el apoyo de ustedes, los medios de comunicación, que siempre están al pendiente de las víctimas, con el apoyo de la sociedad civil y con el apoyo del gobierno y el trabajo del gobierno, vamos a salir adelante. México no puede salir adelante si no terminamos de entender que vamos por la misma carretera. Los ciudadanos y las autoridades vamos por la misma carretera. Los ciudadanos, por supuesto, exigiendo, pero también participando y las autoridades haciendo su trabajo. Muchas felicidades y gracias.